Ya no quiero que vivas enojada Y no me hagas desprecios porque tomando copas desesperado estoy Tú bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separados Ya tengo nueve días que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Y que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo di yo a ti Ya no quiero que vivas enojada Y no me hagas desprecios porque tomando copas desesperado estoy Tú bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separados Ya tengo nueve días que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Y que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo di yo a ti Ya no quiero que vivas enojada Y no me hagas desprecios porque tomando copas desesperado estoy Tú bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separados Ya tengo nueve días que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Por mi parte yo te perdono Y que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo di yo a ti Y que tú volverás a mí